...ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural Asilo Abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Provincia de Entre Ríos. En la cuenca agroalimentaria. Se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita SRL con una planta láctea modelos de 4.200 metros cuadrados. Brindamos productos de máxima calidad. Leches en polvo descremadas. Leche entera instantánea. Leche en polvo modificada. Alimento a base de leche. Chocolatada. Cacao. Nuestros quesos. Queso sardo. Queso rellanito. Queso rallado. Gran variedad de quesos rallados. Estamos presentes en tus mejores momentos. En tu desayuno. En tus almuerzos. En tu cena. Estamos presentes en tu vida. Somos La Blanquita SRL. Somos La Blanquita SRL. Emagros. Música... En tu camino. En tu deeply almuerza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el mes de octubre y estamos aquí porque vamos a participar de lo que es la presentación de la fiesta del costillar a la estaca que se realiza en este mes de octubre en Tavosi. Bienvenidos, muchas gracias por estar allí del otro lado, gracias Asociación Entre Riana de Telecomunicaciones por distribuir nuestro programa, gracias a la producción. Y bueno, seguramente este va a ser un programa típico porque nosotros estamos en la noche, pero ustedes lo van a estar viendo sábado, primero de octubre, desde la hora 11 y hasta la hora 13, Panorama Litoral. Hoy desde Tavosi. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Paula Isaurralde. Estoy a cargo del taller de iniciación al tango en la ciudad de Viale. Estamos los días viernes a las 20 horas, así que quedan todos invitados a sumarse a esto que es tan lindo, tan social, tan nuestro. Pero cualquiera puede bailar, están más que invitados. En instantes y nada más vamos a compartir con todos ustedes la conferencia de prensa en la que se realizará el lanzamiento de esta nueva edición de la fiesta del costillar a la estaca. Esta fiesta se realiza desde hace muchos años aquí en la localidad de Tavosi. En este año, Panorama Litoral, junto a la Asociación Entre Riana de Telecomunicaciones, va a estar llevando las imágenes en esa hermosa jornada, donde compartiremos con ustedes la muestra, los artesanos, los productores y, por supuesto, el concurso. Son dos los concursos, ¿eh? Torta asada y el costillar a la estaca. Así que, bueno, en un ratito nada más compartimos con ustedes todas las imágenes y también hablamos con los protagonistas, por supuesto. Bien, estamos en Tavosi, la presentación de la decimotercera fiesta del costillar a la estaca, que va a tener lugar el próximo 9 de octubre. Hoy se presenta y nosotros vinimos aquí para conversar. En este caso estamos con Liliana Landra, la intendenta de la ciudad. Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alicia. Bienvenidas a Tavosi. Sí. Bueno, una nueva edición de la fiesta del costillar a la estaca esta vez ya con toda la normalidad. Ya no hay pandemia, gracias a Dios. Y, bueno, se están preparando con todo. Exactamente. Ya, si Dios quiere, el 9 de octubre, la décimo tercera edición de la fiesta del costillar a la estaca. Y estaba recordando, mientras vos hablabas, que en la primera edición que se realizó en el terreno del Club Social Deportivo Tavosi, ahí yo era presidenta de la Comisión Cooperadora de la Escuela 75. O sea, me tocó trabajar en la primera fiesta del costillar a la estaca. Y una fiesta que ha ido creciendo año a año, ¿no? Se pudo ver el año pasado, después de un año de pandemia, la cantidad de gente que se acercó desde la mañana temprano. Y muchas tradiciones que se van sumando, digo, porque es la fiesta del costillar a la estaca, pero también hay concurso de torta asada. También se elige la paisana. Así es. Como vos decís, bueno, esta tradición que no se debe perder, siempre hay que apoyar y acompañar, ¿no? En nuestras tradiciones argentinas, como digo yo. Y, como vos decís, bueno, la fiesta, aparte del costillar a la estaca, se realiza la torta asada, se realiza el concurso de la torta asada y también la elección de la paisana, de la fiesta. ¿Se reciben participantes y concursantes de otros lugares o generalmente son de la ciudad, de Tavosi o de los alrededores? No, sí. Se reciben de los alrededores y también incluso han venido de otras provincias también a participar. Eso te van a saber más bien decir la gente de la organización, ¿no? Pero, no, sé que también en una oportunidad hasta vinieron italianos a participar de la fiesta. Así que, bueno, la verdad que es muy lindo. Nosotros del municipio, por supuesto, siempre estamos acompañando en todo lo que nos piden. En ese año, por ejemplo, acompañamos gestionando para los baños químicos, para el escenario, para los grupos musicales. Así que siempre estamos, y por supuesto, en la logística del predio, en el cuidado, en el alumbrado, todo. Bueno, muchas gracias, Liliana. Gracias a vos, Alicia, por estar. Seguimos con Mauricio, estamos en vivo, con el presidente de la comisión. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos con el presidente de la comisión organizadora de la fiesta de Costillar al Estaca. Bueno, algo parecido. Somos todos acá, somos todos indios. Pero bueno, siempre hay una, tiene que haber alguien más. Un responsable. Claro, es un responsable. Bueno, gracias por venir, por empezar. Y acá estamos, una hermosa noche, haciendo el lanzamiento de la fiesta, que no la habíamos hecho nunca acá en el predio. Es el primer año, y bueno, es una alegría que nos estén visitando tantos medios. Y fiestas de los pueblos vecinos, como la gente de Asado Concuero, y la gente de María Grande, que también nos ha invitado a la Lotería Participar en la Rural, al primer concurso de Costillar de Cerdo de la Estaca, que fuimos curados, gracias, y ha sido todo muy lindo. Así que, bueno, acá estamos por degustar más tarde, después de la conferencia, estos hermosos asados que están acá al fondo. Y las chicas están con sus tortas asadas, y bueno, también hay un poco de carne en la parrilla allá. Muy bien. ¿Cuál es la expectativa para esta décimo, tercera fiesta? Digo, recién hablábamos con la Intendenta, que bueno, superada la pandemia, ya no hay restricciones, pensando en cuánta gente se puede recibir, y otras cosas más, ¿no? Bueno, eso nos pasó el año pasado, que era una de las primeras fiestas que arrancaba, después de la pandemia, que había todavía un cierto temor, y bueno, no solo pasó la gente, fue un mundo... Estuvimos acá. O sea, gracias a Dios fue muy lindo todo, por ahí, al mediodía, estuve un ratito complicado, pero se solucionó, haciéndole algo a la parrilla, a la gente que nos visitaba, y bueno, este año estamos, como quien dice, cubriendo más todas las puertas para que no nos vuelva a pasar, así que vamos a, no digo duplicar las cantidades, pero se va a traer más costillares, ya conseguimos más costillares para traer, así que la gente nos visite tranquila, ¿no? Dígame, la cantidad de concursantes, ¿ya la tienen? ¿Está abierta la inscripción todavía? ¿Cómo es? A ver. La inscripción se abrió los primeros días de agosto, y se tuvo que cerrar a fin de agosto, porque ya no tenían más cupo. Son 30 titulares y 10 suplentes. Van a concursar 15 a la mañana y 15 a la tarde, como todos los años. ¿De qué localidades son? ¿Son de por acá? ¿Hay gente que viene de lejos? Sí, tenemos gente de Ushuaia, tenemos gente de Mendoza, tenemos gente de Córdoba. ¿El año pasado vinieron de Mendoza? Sí, 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 de Córdoba, de Rosario, de La Plata, y zonales, acá de Entre Ríos, de otros pueblos acá de la zona, así que, no, hay una cartelera bastante variada. Y la elección de la torta asada, ¿cómo es la dinámica? Bueno, ese tema lo manejan un poco más las mujeres, pero bueno, se le da la harina y la grasa para que ellas amasen acá en la misma mesa, todas, con el mismo condimento, para que después se vea la astucia de cada cual. Los ingredientes son los mismos para todas, entonces, cómo ve cuál es la mejor. Y se le da un número, al jurado se le da la torta con un número, entonces no saben de quién es. Y el jurado son unas señoras que tienen muchas bolsas de harina amasadas y bueno, así se hace el concurso, el jurado. Bien, y bueno, por último, la elección de la paisana también se va a realizar el próximo 9. Sí, hace un par de años que se incrementó para la mujer la paisana y la paisanita para la chiquita, que también ha tenido muy buena acatación del público que viene y se inscribió en ese mismo día. ¿Esa es la inscripción es el mismo domingo? La torta asada y la paisana, la paisana es así. Bien, bien. Bueno, exactamente, preguntarle el escenario, ¿quiénes van a estar este año? La pregunta de acá, esa se me complicó. El escenario lo maneja Esteban Puntín, ya te lo vamos a llamar, porque no queremos por ahí... Meter la pata. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por estar acá. Seguimos en vivo, seguimos en vivo. Bueno. No partemos. Vamos a seguir en vivo, que por qué van a ser por donde andaba. Vamos, vamos... Vamos a mirar cómo va el costillar que se está haciendo desde las 6 de la tarde. En este momento es la hora... A ver, ya digo yo de qué hora estamos hablando. Son las 21 horas. Hace 3 horas que estos costillares están aquí delante del fuego. Y bueno, se ve el color... Se ve el color, se ve el color increíble, increíble que están teniendo. Vamos a ver, vamos a ver en otro sector que está al ladito del fuego, es una parrilla muy grande, que se está haciendo torta asada. Se está haciendo la torta asada y vamos a conversar, a ver, con la persona que está aquí a cargo. A ver, estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Marilín Franco. Marilín, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito. ¿Cuántos años hace que participás o que colaboras con la torta asada? Y colaborando con las comisiones ha de ser alrededor de 7 años. Este es el quinto año consecutivo que soy parte del jurado de la torta asada. Más allá que durante el trajín del festival, me toca estar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en la parrilla santa. Muy bien. Bueno, contanos, a ver, ¿cómo se hace una buena torta asada? Bueno, o sea, con cuatro ingredientes clave, que es harina, agua, sal y grasa. Puede ser solamente con la grasa vacuna o mezclarle grasa de cerdo. O sea, ya margarina, esas cosas, no, 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 porque es arruinar algo tradicional y criollo. Más por ahí se trata de trabajar la grasa vacuna. Pero por ahí, digamos, la grasa de cerdo... Es una grasa más fina. Más fina, pero también le da un cierto sabor, exactamente. Y un poquito más fuerte también. Sí, o sea, depende del paladar. Claro. Sí, sí, esto depende del paladar. Bueno, y contanos, a ver, ¿hay alguna técnica, hay algún secreto o simplemente es paciencia y amasado? Hay que amasarla bastante. Hay que darle brazos y sogarla bien. Hay que trabajar, eso creo que es una de las cosas fundamentales de la torta asada. Mucho trabajo en la masa, mucho amasado. Y después, bueno, que lleve su tiempo prudencial en la parrilla. O sea, por ahí uno dice tiempo, y bueno, sí, tiempo puede variar. Desde 30 minutos, una hora, por ahí todo depende del grosor, el espesor que se le dé a la masa. Y las brazas que tengan. Exactamente, sí, sí, porque por ahí nos ha tocado un día de mucho viento y nos ha quitado el calor de la parrilla. A veces es complicado. Exacto. Bueno, contame, ¿qué harina, qué tipo de harina usan? ¿Usan una harina fuerte, una harina de 3.0 o de 4.0? No, no, tratamos de que sea una harina de 3.0 porque la de 3.0 le da a tu sabor. Tiene ese toque especial. Sí, 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 sí. Por eso, una harina de más fuerza. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Marili, muchísimas gracias por haber convenzado con nosotros y después ya la vamos a probar, ¿eh? Porque se ven muy, muy lindas las tortas asada. Bueno, vamos a tratar de conversar con un histórico, ¿sí?, colaborador de la fiesta del Costillar al Estaca, don Esteban Puntín. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un gusto, gracias por acompañarnos en esta oportunidad como en anteriores, tantas otras. Y estamos acá en la organización de la fiesta del Costillar al Estaca de Tavosi el 9 de octubre, con dos concursos de asadores. Uno que comienza por la mañana y otro que comienza después del mediodía. Y, bueno, hay una cartelera importante de músicos, más el concurso de la torta asada. Creo que ya te lo comentaron antes. Sí, de eso estuvimos conversando. Queríamos preguntarle acerca del escenario. ¿Quiénes lo van a estar engalanando este año? En esta oportunidad nos van a acompañar Edgar Ville, un muchacho de Arroyo Seco. Nos van a acompañar los zaraluceños, nos va a acompañar un grupo también que se llama La Sin Nombre, que es bastante conocido. Y él, tal vez uno de los mejores grupos de los dúos, yo diría que el mejor, por lo menos para mi gusto, que es Marcos Pereira y Fraco, decía Quinto. Te lo mencioné, Ariel Maidana, Cristian Paz y su conjunto, que también va a hacer una actuación junto con Bernadita Gutiérrez, una joven niña que tiene muchísimo futuro, muy buena ya. Y me estoy olvidando de... Sí, sí, o sea, los ballet, hay dos ballet de danzas, bien. Esos van a estar por la tarde. Dos ballet, uno el del ballet municipal y el otro el grupo de Florencia Landra, de Viale, y que tienen números muy interesantes, como el ballet municipal. Y bueno, eso básicamente es la cartelera que tenemos hasta hoy confirmada, pero... Para todos los gustos. Para todos los gustos. Sí, va a haber de todo un poco. Desde Chamamé a un grupo de, como la sin nombre, de música más bailable. Más allá que el Chamamé, fundamentalmente el centro de la escena, cumple la función de los grupos de los tradicionales, Chamamé y en el caso de Ariel Maidana, Chamarritas y también alguna otra, algún otro Chamamé. Y eso básicamente es el grueso de nuestra cartelera. Bueno, el tiempo parece que los va a acompañar, ¿no? Dice que va a estar lindo, temperatura agradable. Si no hay viento, va a estar como el año pasado. Sí, yo creo que eso va a ser lo más interesante de todo, ¿no? O sea, que nos acompañe, que podamos empezar y terminar la fiesta. Hemos tenido algunos espectáculos. El anterior, cuando estábamos promediando la fiesta, se largó a llover. Pero la gente se había quedado en los autos, nosotros pensamos que se había ido todo. Pero cuando volvió a sonar la música, porque se abrió el tiempo, o sea, dejó de llover un chaparroncito considerable. Con posterioridad, prendimos de nuevo los equipos, le pasamos un poquito de música, se arrimaron todo y la orquesta se volvió. En ese momento no recuerdo quién era, pero volvieron a instalar sus cositas y a seguir el festival. Así que bailaron un rato largo más. ¿Y la comunidad del premio? El predio se ha ido organizando después de tantas ediciones. Estamos por la décimo tercer fiesta provincial del asado de la estaca. Y hoy tenemos comodidades. Tenemos una buena arboleda, tenemos mesas, tenemos un galpón que va a estar acondicionado para la gente que viene y se quiere sentar a comer con un poco más de comodidad. Pero siempre les recomendamos y les pedimos a la gente que traiga su sillón, sus mesas, se instalen acá en esta arboleda. Vayan eligiendo los asados que quieren comer y creo que las comodidades están dadas como para una fiesta al aire libre y que nos acompañe el tiempo como decíamos recién. 30 concursantes me decían. Hay 15, hay dos concursos. Uno por la mañana con 15 grupos de asadores y otro que comienza después a fogón caliente ya. Empieza después de las 2 de la tarde que son los otros 15. Pero los dos grupos van a tener premiaciones en particular. O sea, no es que va a ser un concurso que está integrado por... No, son dos concursos de 15 asadores a la mañana y dos concursos a la tarde que van a ser premiados cada uno después de que terminen el trabajo del asado. Porque no es lo mismo arrancar con el piso frío, arrancar con el fuego que ya recibir el espacio con cierta temperatura. Sí, lo que preparamos nosotros es a la mañana temprano que haya fuego. Entonces los primeros que llegan sacan del fuego central que tenemos nosotros y van armando. Pero claro, tener un piso a la mañana temprano húmedo no es lo mismo que tenerlo a la tarde. Por eso le damos un poco más de plazo a los que van a asar a la mañana. Cuanto más temprano vengan, mejor. Nosotros los estamos esperando con los asados para que ellos los condimenten. En consecuencia, que gran parte de la jura se basa en la preparación, en la asalación, en la condimentación y en la forma y el manejo de asarlo. Los costillares. Todos esos aspectos se consideran igual que a la tarde. ¿Cuántas personas integran el jurado? Vamos a tener dos jurados distintos, uno por la mañana y otro por la tarde. Tres personas. Tres personas. Tres personas en principio, sí. Bueno, don Esteban, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Y bueno, vamos a continuar la recorrida esperando el momento de la presentación. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y acompañarnos. Son gran parte de lo que nosotros decimos que nos han puesto en consideración pública en toda la provincia. Y yo diría que en gran parte del país también se conoce nuestra fiesta por la calidad de los asados y por la calidez con que toda la gente de nuestro pueblo recibe a los visitantes. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, vamos a continuar. Gracias. 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 Sabroso. sabroso. Casa de Comidas